Otra obra maravillosa de Lucas, Azules y Claros. Solo con mirarnos me ha quedado claro ya, no tengo planes ya. No tengo barco, soy a la de mi panáufrago. Pido por tu boca, pienso por tus labios ya, no tengo nada. Soy sombra de la única luz que me alumbró. Como el artista que pinto solo un color. Brilla en tu azul reciclado, los ojos que me tienen atado. Déjame que me vaya fuente de tu vientre, déjame que cubren besos cada pie, hueco de tu piel tostada. De la encendida sobre piel quemada. Deja que te alcance ahora que me guías. Por tus piernas altas, sabemos todos sin saber de nada. Decimos todos sin decir palabras. Mirando azul reciclado, los ojos que me tienen atado. Mis manos en tu piel van dibujando putas de miel, flores hablando y cada alba pétalos. Olvídalo todo. Olvídalo todo, toma mi mano, quítame el aire solo. Olvídalo todo, respira el aire solo. Olvídalo todo, toma mi mano, quítame el aire solo. Olvídalo todo, toma mi mano, quítame el aire solo. Olvídalo todo, toma mi mano, quítame el aire solo. Azuras y claros, los ojos que me tienen atado Azul sobre blanco, las veces preguntan tanto